Noticias del Táchira Pero tenemos un plan de trabajo Y yo quiero que tengan paciencia Las diferentes comunidades Porque esto lo está haciendo Es la gobernación Únicamente en el trabajo De lo que tiene que ver La canalización de los diferentes afluentes hídricos Por ello, se tiene planteado Para el día miércoles Así me lo informó El licenciado Oscar Álvarez Perusa Y yo como responsable En este caso Protección Civil De la Comisión del CAIS De lo que tiene que ver con los dragados El día miércoles Establecerá allí el jumbo Para comenzar los trabajos de remoción Y canalización de lo que es el río Torre Para que no se vean afectados Y yo entiendo Entiendo totalmente su preocupación Porque ellos han sido afectados En años anteriores Y en ellos nosotros Vamos a ser totalmente comprensibles Para iniciar los trabajos de dragados En esta zona específicamente Con aquellos que han construido Ya es responsabilidad de ellos La ley es muy clara El decreto 184 ha sido muy claro Ellos tienen que responder Por su, en este caso Por su irresponsabilidad En construir en zonas de alto riesgo O construir en afluentes hídricos El día de mañana Nosotros hacemos las recomendaciones A las diferentes ciudadanías Y ellos pues Tienen que asumir Su propia responsabilidad Y su consecuencia Producto de que sea Incremento de algunos caudales O producto de algún deslizamiento Ya que Protección Civil Ha concibido Lo que tiene que ver Las zonas de alto riesgo Noticias del Táchira